La aspiración por una sudamericana va desvaneciéndose de a poco para San José. Es por ello que después de una charla técnica se determinó que la premisa por ahora es ganar y ganar. Peleando la sudamericana y bueno, esperemos que el día domingo las cosas no puedan salir de la mejor manera y podamos traer los tres puntos a la paz. Según la sesión futbolística dirigida por el estratega Marcos Ferrufino, se pudo advertir que se repetirá el mismo onceno que jugó el pasado miércoles ante Real Potosí. Tomando en cuenta que se contará con toda su gente titular. Son nueve puntos que tenemos en juego y bueno, esperemos sumar de los nueve, probablemente sean los nueve para poder estar mucho más tranquilo. Vamos a tener que redoblar esfuerzos sabiendo que esta clasificación depende de nosotros, así que queremos recuperar bien.